Hola parceros de Capital Music, soy Lex, director del video de Paso a Paso Aquí estamos con Ronald Killer en una hermosa finca con una piscina y una vista espectacular El video es algo muy interesante porque es el proceso de un enamoramiento por una noche, una aventura Entonces espero lo disfruten y estén con nosotros, no quieren trabajar entonces los dejo Capital Cam Paso a Paso es la historia de una casa de juegos donde llega Ronald Killer Llega todo galán y se enamora de una nena y no se da cuenta que es que la nena organizó todo eso para que él fuera y él cada que apuesta apuesta fichas y apuesta dinero y la nena le dice que eso no le importa y empieza a dar besos y al final de la historia él se da cuenta que fue que la nena organizó todo esto para en todos los juegos ganarle y ganársele un beso paso a paso ¡Vamos! 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 Ya estamos finalizando un poquito lo que son las tomas de los juegos y todo eso, ya vamos a terminar el rodaje, muy contento con los señores de 36 grados, con Lucas, con X, con grandes profesionales, con San Pablo, con toda la gente que ha estado pendiente de nosotros y bueno yo sé que en el 9 de abril van a poder disfrutar el producto final, que sé que les va a encantar, les va a gustar mucho así que los espero bien pendientes de Capital Music TV y de arroba Ronald Kila, ustedes lo saben ya, llévetelo. Adiós ya. Un beso a beso, hazme caso, yo sé de eso, aquí no hay nada que perder. Nada, 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 paso a paso, un beso a beso, hazme caso, yo sé de eso, déjame darte placer, déjame, déjame dártelo. Oh, me gustas, oh, te gustó, oh, dime qué vamos a hacer Oh, me gustas, oh, te gustó, oh, dime qué vamos a hacer Desde que te vi supe al instante que eres tal como soñé Oh, me gustas, oh, te gustas, oh, te gustas Estamos en Tigo Music, te voy a manejar una esquina, paso a paso tour Gracias, gracias Gracias, gracias